Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a las séptimas Jornadas Transversales de Televisión Digital en la Universidad Nacional de Quilmes. Desde 2011 las Jornadas Transversales de Televisión Digital conforman un espacio de problematización, reflexión y debate sobre el desarrollo de la televisión digital, especialmente en relación a las transformaciones implicadas en diferentes prácticas y escenarios sociales, políticos y culturales, es decir, en la producción de contenidos, la presencia y relación con las industrias culturales, las políticas públicas y el desarrollo y aplicación de tecnologías digitales. A lo largo de estos siete años las Jornadas contaron con más de 40 panelistas invitados, referentes del sector público, de la industria audiovisual, como así también académicos e investigadores del campo de la comunicación. Damos inicio a esta séptima Jornadas Transversales de Televisión Digital con las palabras de apertura de Alejandra Pia Nicolosi, directora del Programa Transversal de Adaptación y Desarrollo de la Televisión Digital de la Universidad Nacional de Quilmes. Lo acompaña en la mesa Néstor Daniel González, vice director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola, qué tal, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a las Jornadas de Televisión Digital en esta séptima edición y como todas las ediciones, primero quiero agradecer a todo el equipo que año a año acompaña la organización de este evento, acompañar a los docentes que también acompañan, a los estudiantes y a todos los que se interesan por seguir discutiendo las políticas públicas y defender el derecho a la comunicación. Este año aprovechamos este espacio para presentar un trabajo que venimos haciendo desde enero de este año y que un poco convergen las discusiones que se han desarrollado durante los siete años en este espacio, conjuntamente con otros espacios de los que participamos con docentes como Daniel y todo un colectivo de investigadores, extensionistas y docentes en comunicación audiovisual. Desde la maestría y la especialización en comunicación digital audiovisual que tengo la grata responsabilidad y el placer de dirigir, en los programas de investigación en los que participamos y producto de todas esas áreas de conocimiento, compilamos junto a Daniel González, que me acompaña, un libro que se llama... ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que tenemos un video y creo que es el momento de pasarlo, que resume brevemente toda la propuesta. Transiciones en la escena audiovisual, perspectivas y disputas. Transiciones en la escena audiovisual, perspectivas y disputas. Es un libro que se permite reflexionar sobre las transformaciones que experimenta el escenario audiovisual en la actualidad y lo hace con una mirada que sintetiza la perspectiva de las distintas experiencias de construcción de conocimiento que atraviesan a la universidad en su ámbito de la comunicación audiovisual. Esto incluye sus proyectos de investigación, los aportes de profesores y alumnos de las carreras de grado y posgrado vinculadas al tema y los diferentes debates generados por las jornadas transversales de televisión digital que año a año se desarrollan en la Universidad Nacional de Quilmes, convocando a importantes actores del campo disciplinar y del ámbito profesional audiovisual. Este libro invita a expertos nacionales e internacionales a indagar en el mundo audiovisual desde la legislación y la política pública audiovisual en Argentina y América Latina desde nuevos géneros, formatos y pantallas y desde aspectos tecnológicos como la interactividad. En un terreno dinámico y vertiginoso, una mirada atenta desde la universidad pública sobre la comunicación que más allá de quien la gestione, siempre será un tema de interés público y de debate para las democracias contemporáneas. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco anticipaba Alejandra, estas son las séptimas jornadas en el contexto de nueve años, casi nueve años, de dos momentos importantes de nuestra historia democrática en materia de comunicación audiovisual, que son la ley de servicio de comunicación audiovisual y la puesta en marcha del proceso de transición hacia lo que se denomina el encendido digital o el apagón analógico en materia de digitalización del espectro radioeléctrico. Eso da como resultado muchas políticas que lleva adelante la universidad, entre ellas la creación de nuevas carreras de pregrado, grado, posgrado, y, bueno, también actividades o jornadas académicas como esta y otras. Y que, bueno, con muchísima satisfacción llegamos a un primer... Bueno, en realidad no es el primer libro que compila este tipo de cosas, pero sí muy particularmente este libro que compila dos referencias puntuales. Una es experiencias de estas propias jornadas en años anteriores y también trabajos que son trabajos de integración final de la carrera de especialización en comunicación digital audiovisual. En ese contexto, pensar un libro que de alguna manera contiene algunos de los contextos que reúnen a esto que llamamos la política audiovisual en nuestro país. Por un lado, lo que está relacionado concretamente con la política pública, hay un capítulo, el primer capítulo que se ocupa de eso, los procesos de transformación en materia de legislación, y lo que está en marcha aún, estamos a dos años del apagón analógico, y en ese contexto tenemos que seguir preguntándonos y evaluar acerca de qué va a pasar cuando dentro de dos años se apague la televisión analógica, si en efecto tendremos una sociedad que va a estar en condiciones de seguir ejerciendo el derecho de acceso a la comunicación audiovisual o no. la sensación que nos produce haber compilado este libro es que hay muchas incertidumbres en torno a eso. Por otro lado, lo que está relacionado con el desarrollo de nuevas pantallas, digamos, donde también el desarrollo de las tecnologías da como resultado nuevas producciones culturales, comunicacionales, etc. y también lo que tiene que ver con la materia de un aspecto puntual, tal vez uno de los más relegados en materia de televisión digital, pero no por eso que no haya producciones que haya realizado, que es la interactividad, digamos. Entonces en ese contexto lo pensamos por un lado en Argentina y el último capítulo reúne experiencias de América Latina, porque el proceso de transición hacia la digitalización no solo se da en nuestro país, sino que se da en todos los países de nuestra región, algunos más avanzados, otros menos y toda esa historia. Así que para hacerlo breve, no hay ninguna producción comunicacional que tenga sentido si no es a partir de su circulación, de que lo puedan descargar, leer, problematizar, criticar y todo eso. Y agradecer a todos los autores que de alguna manera u otro contribuyeron a poder participar de la producción. Los que estuvieron en una conferencia aquí, desgrabamos, modificaron, y los que pensaron una producción propia para la publicación, digamos. Daniel Badenes, Lucio de Coto, Lía Gómez, Luis Valle, Fernando Cracoguat, Leonardo Murolo, Mercedes Torres, Ariel O'Gando, Sandra Casas, Federico Balaguer, Luz Cuarzon, Adrián Maglieri, Cosette Castro, Fernando Fuentealba, Alejandra y yo, que de alguna manera no solo compilamos, sino también ofrecimos nuestras observaciones y opiniones sobre este proceso. Así que, bueno, invitarlos a leer y dejarlos con Alejandra para todos los agradecimientos que corresponden en torno al libro. Sí, agradecer especialmente a Nancy Díaz Larrañá, que es la secretaria de Postgrado, que ha posibilitado este tipo de publicaciones, a Sandra Santilli, que ha ayudado muchísimo en todo el proceso, lo mismo que Luciana Aon, lo mismo que Lía Gómez. Así que, como decía Daniel, esto que sea digital, nos permite amplificar los debates, así que los invitamos no solo a descargarlos, a leerlos, sino también a militarlos en cualquier espacio donde, bueno, donde podamos discutir estas cuestiones y defender el derecho a la comunicación y poder tener recursos, argumentos, materiales para resistir e intervenir también. Así que la invitación está hecha, agradecemos a todos por venir y desde este espacio también nos seguimos haciendo la pregunta que los medios masivos de comunicación no se atreven, por connivencia, a hacerle al Estado, que es dónde está Santiago Maldonado, qué han hecho con Santiago Maldonado. Bueno, vivo lo queremos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.